A alrededor de 1991, un recién graduado de la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York, Eric Fogel, sería galardonado con el premio a la excelencia en animación de su universidad por su corto Mutilator, Hero of the Wasteland, el mutilador, héroe del yermo, proyecto que pudo ser catalogado como inapropiado por su contenido violento. Al año siguiente, Eric produjo una secuela de este corto y fue entre 1992 y 1993 que su trabajo se coló al escritorio de un productor de los estudios de MTV, productor que no dudó en reclutar a Fogel para crear una serie que sería su primera, pero no su más exitosa, pues para 1998, el mundo podría atestiguar enfrentamientos hipotéticos y por demás violentos y exagerados de sus artistas favoritos en una serie cómica de televisión producido en animación stop motion de plastilina o Claymation llamada Celebrity Deathmatch. Es así como damos inicio a este video review de ¿Cómo que de qué? Por favor, si este tipo de reviews y contenido te gustan, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que la plataforma te pueda seguir mostrando contenido de este tipo. Ahora sí, continuando. Eric Fogel creó su primera serie animada para MTV llamada The Head, La Cabeza, en 1994, cuando apenas tenía 24 años. La serie se transmitió por dos años y después Eric pudo dirigir algunos episodios en Daria entre 1997 y 1998 para entrar a este programa de revista de animación llamado Cartoon Sushi, en la que en su cuarto episodio presentó un corto de stop motion en el que Marilyn Manson se enfrentaba a Charles Manson, el mismísimo líder de la familia, en un ring de lucha libre y el intérprete vence de manera por demás sangrienta. Ahí es que Estados Unidos pudo ver por primera vez lo que después se convertiría en Celebrity Deathmatch. La serie Celebrity Deathmatch fue transmitida originalmente a través del canal MTV, entre el 14 de mayo de 1998 y el 20 de octubre del 2002 en una primera etapa, y después entre 2006 y 2007. Y fue muy popular porque representaba a artistas del momento entre actores, cantantes, conductores o luminarias varias, unas contra otros en el ring de lucha libre en el que cada batalla tendía a terminar de manera absurdamente sangrienta, entre severas lesiones físicas y sátiras más que exageradas. Fue una serie animada que vino a romper esquemas de diferentes maneras. MTV era caracterizado por ser irreverente y tener contenido fuera de la norma. De esta manera, era el único canal en el momento en el que una serie así podría transmitirse. Lo mejor de esto es que la estructura y temática insolentes y rebeldes de Celebrity Deathmatch fueron algo que todos veníamos esperando luego de proyectos como BBC Butthead, Rangestimpy o videojuegos como Mortal Kombat. Fue algo natural que se produjera entonces, y curioso es que hoy por hoy sería prácticamente imposible producirse, por obvias razones. Otra manera de romper esquemas es que se produjo en stop motion con plastilina, algo que hoy en día sería muy caro y entonces no era diferente. Para poderla producir tuvieron que improvisar de muchas maneras, pero igual lograron sacar un resultado bastante decente y mejor logrado de lo que cualquiera que se dedicase a la animación pudiera esperar. Con poquito hicieron bastante, la verdad, es un muy buen resultado, bastante efectivo. Luego, los diálogos y chistes irrespetuosos de la serie causaban impacto entonces, y si llegan a ver algunos episodios hoy, notarán que aún más, pues la sangre, bromas subidas de tono que hoy serían funadísimas, y toda la violencia en general, elementos característicos de la serie, no son del agrado de muchas personas hoy en día. Y seamos honestos, hoy por hoy no sería nada sencillo ver una serie así, por ningún lado. ¿Qué nos pasó? Además, Celebrity Deathmatch no solo satirizaba lo que ocurría en el momento con las estrellas, las luminarias, también el esquema tan histriónico del espectáculo que representa la lucha libre norteamericana, pues tenía dos personajes muy empáticos como conductores, Johnny Gomez y Nick Diamond, que tenían una química buenísima, cuadro hay que decirlo, un diseño muy acertado, y dos grandes voces, al menos en la primera etapa de la serie. Algo que no es tan sencillo de lograr, y aquí lo logran con dos personajes de plastilina. Eso tiene muchísimo mérito, pues ellos dos llevan la serie a cuestas, y de manera que ya quisieran muchos conductores hoy en día. De la misma manera en que varios actores se reían de sus peleas, o sus representaciones en las batallas de Celebrity Deathmatch, muchos otros lo repudiaron, causando polémica con cada episodio. No a todo mundo le gusta la crítica, y eso sumó más al morbo del público. Admitámoslo, somos chismosos y morbosos, ya está bien. ¿Qué? ¿Solo yo? Creo que tenemos alguna química de escena, Nick. Otro personaje con sentido de la serie era el referee Mills Lane, basado en su homónimo real, y quien le diera voz en la primera etapa de la serie. Lamentablemente, el juez Lane falleció a finales del 2022, así que si alguien produce un reboot de la serie, nuestro amado referee ya no podría regresar a prestar su voz. Un total de 75 episodios y un especial para televisión se transmitieron en su primera etapa entre 1998 y 2002, pero la serie anunció su regreso en 2005, y en 2006, la quinta temporada, ya producida por Copa Coffee Studio, debido a que el departamento de animación de MTV había cerrado, estrenó con 2.5 millones de telespectadores. Dicho sea de paso, Copa Coffee no estuvo a la altura entonces, pues se notó el cambio en la producción, nuevos personajes, nuevos modelos, nuevos actores de voz y nuevo staff de producción y dirección. Lamentablemente, la serie se canceló de nuevo en 2007. Copa Coffee Studio solo ha tenido una serie aparte de Celebrity Deathmatch con mediano éxito que estrenó unos años después, entre 2010 y 2012, Ugly Americans. Antes de eso, y como dato curioso, en 2003, se comenzó una película basada en Celebrity Deathmatch, pero desafortunadamente se canceló a finales de ese año, aunque poco antes de esta cancelación, se anunció el lanzamiento de un videojuego de peleas basado en la serie. Sería para diferentes consolas y no fue lo más exitoso. Sin embargo, pronto lo analizaremos aquí en el canal, así es que suscríbanse y estén al pendiente. Personalmente, Celebrity Deathmatch fue una serie que disfruté muchísimo en su momento por todo lo que recién desglosé. Fue una serie animada transgresora que rompió esquemas y se pasó tabúes por entre las piernas, llenita de comedia y momentos memorables como la batalla entre Jim Carrey y Mariah Carey, o Michael Jackson y Madonna, BBC Butthead o Chris Rock contra la Roca, por mencionar solo algunos. El hecho de que la serie fue desanimada y además con plastilina fue la cereza del pastel. Y es que de qué otra manera podrían plasmar o aterrizar este concepto, esta idea, si no es así. Solo pudo imaginar lo cara que fue y cómo debieron producirla para cumplir con su cuota de producción. Tuvieron que ser inteligentes y muy certeros. Digo, tampoco estamos viendo la calidad más alta, ¿no? Pero lo que presentaron estuvo por de más cumplidor. La verdad, excelente. Curiosamente, Eric Fogel se ha dedicado a producir, escribir y dirigir series infantiles desde el 2012, justo después de volver a intentarlo con una serie animada en Climation para adultos llamada Glenn Martin DDS, con la que realmente no pasó nada trascendente. Celebrity Deathmatch es una serie que ha trascendido los años y hoy en día podemos hallar DVDs en eBay por hasta 200 dólares norteamericanos, una serie que se intentó relanzar dos veces más. Entre 2015 y 2016 se comenzó a volver a producir para MTV, pero se canceló y en 2018 se anunció que volvería en 2019 con Ice Cube como productor ejecutivo, pero a la fecha no se ha dicho nada más y ya pasaron algunos años desde entonces. Estando por llegar al primer cuarto del siglo XXI, aún habemos quienes añoramos esta serie y que recibiríamos un relanzamiento con bastante nostalgia y cariño, sobre todo Generación X y algunos Millenials. Pero nosotros somos los principales consumidores de contenido, así que está bien que lo pidamos y está mejor aún que nos escuchen, ¿no? ¿Ustedes llegaron a ver la serie? ¿Les gustaba o les causaba repeluz? Por favor, díganmelo en los comentarios, porque realmente me causa curiosidad saber si hay más fanáticos de este tipo de contenido, así como yo. Recuerden también seguirnos en redes sociales, arroba como que de que en Instagram, TikTok y X para que vean memes y estén al tanto de lo que estamos haciendo en el canal día con día. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá, yo fui Iro, hasta siempre y adelante. This is Johnny Gomez saying good night and good fight.